Música Donde me meciera con tantas bondades Hoy en variedades de madres cantando Estoy deseando un patria mil felicidades Música Como soy señores de la patria escudo Oigan mis saludos, mis admiradores Y los moradores de campos milanes En las kilpidades, yo desde el plato Para desearles alegres navidades Música Música Que en la noche buena a la multitud Dios le dé salud y pipa la cena Que canten mi plena en festividades Vino en cantidades que tengo acogeo Así les deseo de acogeo Así les deseo de acogeo De acogeo en cantidades Música 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 Música